Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Yo soy Millie, la dueña del hostel Odorico Skew. Y bueno, quiero mostrarles este lugar. Aquí estamos en el departamento Ambato, en una localidad llamada Huaycama. También pertenece a Catamarca. Vean este hermoso paisaje. Bienvenidos a Catamarca. Tengo algo más que mostrarles. Ahora voy a mostrarles la placita de la puerta. Este es el río. Pueden verlo. El río termina en la provincia de Córdoba. Sigue todo su camino y termina en la provincia de Córdoba este río. Bueno, tengo algo más que mostrarles. Ahora estamos en la placita de la puerta. Y por allá está la iglesia de la puerta. Vean esto. Esa es la iglesia de la puerta. Pueden conocerla. Es muy bonita. Aquí también viene mucha gente a pasear. Vengan a conocer Catamarca. Tengo algo más que mostrarles. Bueno, ya voy a ver que les muestro. Y bueno, amiguitos. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.